qué es lo que es mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo bueno ya roger de por lo menos ya está en la calle ahora roger de anuncia un estadio olímpico escuchemos las primeras palabras de roger de donde le habla a la prensa veamos las primeras imágenes de roger de un saludo al urbano que me han apoyado Todos los artistas son míos, en verdad Y todo el que ha apoyado a Free Roxy Estamos en la calle de nuevo, tú sabes Tengo raticos que salí, en verdad, los que pedí de Chile Tú sabes, sin mucho paquete, mentira ¿Qué aprendiste de todo este proceso? No, en verdad que la libertad es bacana Hay que valorarla, en verdad He pasado por muchas pruebas Este es una pruebita más que papá Dios me puso Él sabe que yo soy hijo de Dios Porque tú has dicho en todo momento Que eres inocente de las explotaciones ¿Por qué no entiendes que se te ha hecho tanto ¿Qué tipo de acusación? No, 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 eso no es Eso son cosas que papá Dios Deja que permitan que pasen para que uno entiende Pedirla de mente, Free Charlie Ya ustedes saben, bendiciones ¿Cómo te trataron en la cárcel? Bien, bien, bien Aonde quiera que yo llego se me trata bien Porque yo soy una persona humilde, querida del pueblo A mí me tratan bien ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirás igual, cambiarás? Voy a darle tatuaje nuevo que me voy a hacer Tú sabes y quiero comportarme De una forma como un chisma chili Porque ya tú sabes Ya estamos a otro nivel Ya la gente ve a uno Como un artista ya Lo que uno es en verdad Lo que uno representa Que es otro nivel Y ahí uno tiene que creerse de vivírsela Yo no me la quería creer Pero en verdad Yo ya uno ya no sabe ¿Quién los frales no hay pienta hoy? Bueno Si van a celebrar Pues yo voy a estar chili Ustedes saben No se vuelvan locos ¿Verdad? Porque yo no me voy a volver loco Ustedes no se vuelvan locos de a poco Ahí ustedes pudieron escuchar La primera palabra de Roche RD Luego de salir de la cárcel de Najayo Y le dice a todos los bababá Que se estén tranquilos Que Roche RD Lo que va a pasar ahora Un buen rato Chilen en su casa Porque se sienten muy cansados ¿Qué ustedes opinan De esa palabra de Roche RD? Y como él dice Que viene un estadio olímpico Lo más seguro Roche RD No va a tocar en discoteca Pero también Él anunció varias fiestas Y quizás va a ser El estadio olímpico primero También Roche RD Dice Que se siente agradecido Con el público Que lo apoyó En especial a ustedes De los fanáticos Y también le agradece A los altistas Que los altistas son de él Y que no tienen ninguna indiferencia Con los altistas Escuchemos Un mensaje a los urbanos Que han incurrido En sitios similares ¿Qué les dirías? Un saludo a los urbanos Que me han apoyado Todos los altistas son míos En verdad Y tú el que ha apoyado Phil Roche Estamos en la calle de nuevo Tú sabes También Arcángel Reacciona A la salida de Roche Y no podrán creer Lo que dice Arcángel En un en vivo De una vez En el que sacan a Roche Arcángel Se puso transmitir en vivo Por su cuenta de Instagram Y todos los fanáticos De Roche Entraron Y se lo tragaron Escuchemos La palabra de Arcángel Para Roche RD Bueno estamos justamente En las afueras De la cárcel Najayo Hombres Acá en la provincia De San Cristóbal Donde se encuentra El artista urbano Roche RD Y estamos a la espera De su salida Que el día de hoy Ya todas las documentaciones Para que Luego de la decisión Del tribunal De que le daban La libertad Para esperar El inicio Ya en su casa En libertad Como variación De la medida de cohesión Que le habían impuesto Que cumplió Por tres meses Así que Nos encontramos En este momento Dando cobertura A la salida De Roche RD De la cárcel De Najayo Hombres Acá Como pueden ver Hay un grupo De fanáticos Que han llegado Para saludar Al UAC Cuando salga Díganme usted De donde viene Nosotros somos De aquí Mimos de San Cristóbal Estamos aquí Esperando la salida Del UAC Fanático de Bien Hasta que quede ¿Qué le vas a decir Cuando lo vea De que salga? Tengo UAC Y usted ¿Qué me puede decir? Tengo UAC Y vas a ir A la primera fiesta Que Roche haga No Vamos a empezar A la misma Supongo para eso Ah ok Pero lo quieres ver Ya cantando Díganme usted ¿De dónde viene? Desde Jaina Venimos Desde Jaina Apoyando a Roche Nos sentimos orgullosos Porque está en la calle Y esto es lo mejor Que se le han podido pasar En la calle Ok ¿Qué le quieres decir tú A Roche? Somos de aquí Vivo de Roche Apoyándome No aceptamos la injusticia Estamos aquí Free Roche Free Roche Díganme usted Aquí vemos Del bloque Apoyando al UAC Free Roche Apoyando al UAC ¿Qué le quiere decir Cuando lo veas Que salga? Vamos a apoyar Vamos a la primera fiesta De la Agasta 200 mil pesos Ah pero bien Bueno aquí vemos Más personas Que han venido Hasta La cárcel de Najayo Para ver a Roche Y cuando salga Díganme usted ¿De dónde viene? No Yo de aquí mismo ¿De aquí mismo? ¿Eres fanático de Roche? Claro ¿Qué le quiere decir Cuando salga? No Pues dale Que el tató Que el tató Sí Visitarlo Visitarlo porque salió Hoy ya salió Sí Díganme usted Que el tató Y que vamos a hacer fiesta Porque nos estamos esperando Para prender la calle ¿Qué te gusta de Roche? Claro Su música Somos guagua guay Dimos guagua Para el mundo A nosotros nos gusta Todo de Roche El flow O el tío guagua guay Hizo música y toda la vaina Que el tató Díganme usted Yo mareo con el voo soltado Porque en verdad El tató Es de la gente de uno Ese güey Ese es el loco de uno Entonces hay que pasar mucho trabajo Porque gracias a Dios Lo tenemos aquí Ya en la calle En un par de minutos Lo tenemos aquí Con papá Dios por delante Perfecto ¿Usted de dónde viene? Aquí mismo Bueno allá arriba Jereica también No sabe nada Porque él es rullada Y de calle Verdad Él sabe lo que es la calle Si tienes la oportunidad De hablar con él Cuando salga ¿Qué le dirías? No patrón Que siga haciendo lo que hace Que él sabe lo que hace Que no hace bien Perfecto Muchas gracias Bueno seguimos Aquí estamos viendo Personas, fanáticos Que se han acercado A las afueras De la cárcel Najayo Hombres Donde en unos En un rato Unas horas Quizás Saldrá ya Rochi R.D. Saldrá por esta puerta Que pueden ver En el frente Y desde ya Se han anunciado Como han visto En las redes sociales En diversos Centros de diversión Han anunciado Fiesta Con este artista Desde el pasado Fiesta 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 Fiesta